Cobarde ¿Por qué me pagas así? Y te revuelcas Con esta maldita zorra ¿Por qué me pagas así? Cobarde Qué ganas de engañarme y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mí No te mereces Que te llore Porque eres un cretino Y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Si me quieres, si me amas todavía Son mentiras 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 Si que siento la misma pura querida Si me quieres, si me amas todavía Son mentiras Son mentiras Cozame, cumple, baby Cobarde Qué ganas de engañarme y mentirme cada noche Cobarde 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 Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mí No te mereces Que te llore Porque eres un cretino Que eres un cretino Que eres un cretino No te quiero, no te kes Que eres un cretino No te quiero, no teao No te lo digo No te veo No te help lookingfor Ahí te hide Siento la misma porquería Si me quieres, si me amas todavía Son mentiras, son mentiras Siguelo bailando así Mentiras Lo único que dices son mentiras Si me quieres, si me amas todavía Son mentiras, mentiras Siento la misma porquería Si me quieres, si me amas todavía Son mentiras, son mentiras Mami, con este swing Siguiente poco Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!